Otra vez aquí a Alberto Earth 6 Bueno como ven ahí tenemos ya la red conectada Está a tope porque está aquí el router Aquí les voy a enseñar que tiene internet Bueno han visto ahí que estaba conectada esa red El router eran 15 que es esta Nos vamos a menú, internet, página de inicio Y le damos así A ver No se aprecia muy bien el parpadeo Bueno ahí ya Como veis es lo de gratis torren Le vamos a dar a buscar Es que no se aprecia muy bien Bueno desde aquí un poco mejor Le damos aquí Yo lo voy a seguir moviendo Vamos atrás Bueno como ven tiene internet Y está conectado a este router Bueno eso es todo Les dejo y chao Y le den al like en los dos videos Que no cuesta nada Hasta luego ya nos veremos Venga ¿Vale? No